Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. ¿Cuál es el propósito de Demet Ozdemir? ¿Qué intenta Demet convencer a Can Yaman? Si bien Can Yaman, que recientemente ha logrado un gran éxito en Italia, es muy esperado por sus fans en Turquía, se afirma que quien más siente este anhelo es su antiguo amor de Demet Ozdemir. El éxito de la serie de televisión Viola Comeilmare, uno de los proyectos que llevó a Yaman a la cima de su carrera, causó sensación no solo en Italia sino en todo el mundo. Si bien la primera temporada de la serie recibió grandes elogios, la anticipación por la segunda temporada ya comenzó a mantener al público pegado a la pantalla. Sin embargo, aunque este éxito mantiene a Can Yaman en Italia, es una decepción para quienes lo aman en Turquía. Llaman especialmente la atención los esfuerzos de Demet por traer de vuelta a Can a Turquía. El gran éxito de Can Yaman en Italia, fama mundial con la serie de televisión Viola. Can Yaman sopla como una tormenta con la serie de televisión Viola Comeilmare. La serie, que cautivó al público con su primera temporada, alcanzó un gran éxito internacional gracias a la actuación protagonista de Can Yaman. La serie, vendida en 56 países, alcanzó 3 millones de espectadores en la televisión italiana y 525.000 espectadores en plataformas digitales. Viola, que dejó atrás producciones populares como Temptheisiana Island y se convirtió en una de las producciones más vistas, hizo una gran contribución a la carrera de Can Yaman con este éxito. Este éxito también generó expectativas para el próximo proyecto de Can Yaman, la serie de televisión Sandokan. Demet Özdemir intenta traer a Can Yaman de regreso a Turquía. Sin embargo, en Turquía las cosas van de manera muy diferente. Demet Özdemir, que siguió desde lejos la creciente carrera de Can Yaman en Italia y tuvo una relación amorosa con él durante un tiempo, está haciendo todo lo posible para traer a su ex amante de regreso a Turquía. Según información filtrada del círculo cercano de Demet, ella quiere reencontrarse con la bella actriz Can Yaman y está haciendo grandes esfuerzos para que él firme un proyecto en Turquía. Teniendo en cuenta los fuertes lazos del pasado y sus sentimientos aún inconclusos, se dice que la razón detrás de los esfuerzos de Demet no es sólo el trabajo. Los fanáticos plantean con frecuencia este problema, especialmente en las redes sociales. Señales de regreso a Turquía, los nuevos proyectos de Can Yaman. El regreso de Can Yaman a Turquía ha creado grandes expectativas no sólo para Demet, sino también para el público turco. Finalmente, la publicación del amigo cercano y asesor de Can Yaman, Lker Bilgi, reforzó estas afirmaciones. Bilgi anunció que se reunió con Ayyapm, pero no dio más detalles sobre esta reunión. Sin embargo, según se dice entre bastidores, este encuentro se trata de un nuevo proyecto cinematográfico que Can Yaman rodará en Turquía. Si bien está previsto que el rodaje se realice en Turquía y Grecia, también se afirma que el proyecto se lanzará en una plataforma digital. Esta noticia reforzó aún más la cuestión de si Can Yaman regresará a Turquía. Aunque a muchos les sorprenda que Can Yaman continúe su carrera en Italia, hay una gran base de fans esperándolo en Turquía. Especialmente su historia de amor con Demet Özdemir ha sido un tema de interminable interés durante años. Ahora, los esfuerzos de Demet por devolver a Can a Turquía añaden una nueva dimensión a esta historia. Cuenta regresiva para la segunda temporada de Viola, las expectativas están por el cielo. Ya se espera con impaciencia la segunda temporada de la serie de televisión Viola Comeil Mare. La segunda temporada, que estará disponible para uso general en marzo, se presentará ante el público con un adelanto especial en la plataforma digital. Tras el éxito de la serie, la confianza de Can Yaman en su carrera ha aumentado. Sin embargo, todavía hay un gran vacío en los corazones de la audiencia turca y de Demet Özdemir, el regreso de Can Yaman a Turquía. Por tanto, mientras continúan las especulaciones sobre el éxito de la segunda temporada y el regreso de Can Yaman a Turquía, los pasos que dará Demet en este proceso se han convertido en un tema de gran curiosidad. ¿Cuál será la decisión de Can Yaman? Puede que Can Yaman se encuentre ahora mismo en la cima de su carrera en Italia, pero cabe preguntarse qué decisión tomará ante las ofertas de Turquía y los esfuerzos de Demet Özdemir por traerlo de regreso. ¿Podría su historia con Demet y su enorme base de seguidores en Turquía atraerlo nuevamente a proyectos turcos? Aunque por el momento no hay información definitiva, el encuentro del Kervilji con Ayyapmi la nueva película de Can Yaman que se rodará en Turquía y Grecia dan nuevas pistas sobre este tema. Los fans de Can Yaman están ansiosos por verlo nuevamente en una serie de televisión turca. Especialmente la posibilidad de reencontrarse con Demet Özdemir en las pantallas es el mayor deseo de todos. Entonces, Can Yaman regresará a Turquía. ¿Serán recompensados los esfuerzos de Demet? Esperaremos y veremos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.